¡Hola amigas! ¡Bienvenidos a Juguetes Divertidos! Estamos en el cine porque vamos a ver el estreno de Trolls. ¡Por fin se estrena! Me muero de ganas por verla. ¿Y tú? ¿Quieres ver la peli? No, yo solo quiero comer palomitas. También me vas a comer palomitas. Así que vamos a por ello. ¿Me acompañáis? Ya tenemos las entradas. Solo nos faltan las palomitas para ver la super peli de Trolls. Seguro que es chulísima. Vamos a por ello. Está a punto de empezar la peli. Ya tenemos las palomitas. Nos hemos sentado a nuestros butacas. Y espero que la peli sea super chula. Acabamos de ver la peli de Trolls. Y es una pasada. Es super divertida. Hay muchísimos colores. Muchísima purpurina. Muchísimas canciones chulas. Es una pasada de peli. Os recomiendo que vayáis a verla porque es super divertida. Porque si el álbum es chulo, la peli, ni os lo imagináis. Porque es super chula. De verdad. Mirad, amigos. Hemos venido a cenar. Y mirad que cajas más chulas. Son de Trolls. A ver, tene, abre más. A ver qué sorpresa hay dentro. ¿Puedes? A ver. ¿Qué hay? A ver. ¿Qué es? Es Trolls, ¿verdad? ¿Lo abrimos? ¿Sí? ¿Sí? A ver. A ver si puedo abrirlo. Yo con este. ¿Ves? ¡Qué chula! Qué bonito. A ver, sigue, sigue. Qué chulo, ¿eh? Y además, viene con pegatinas y un ratito. ¿Las ves? ¿Has visto qué pegatinas más chulas? Son de la peli. Bueno, amigos. Ya hemos ido al estreno de la peli de Trolls. Y ha sido super chula. Y como ahora ya conocemos todos los personajes y la historia, vamos a abrir el unboxing. Vamos a abrir cuatro sobres y vamos a pegar todas las figuritas. Así que vamos a por ello. ¿Me acompañáis? Bueno, amigos. Vamos a empezar con el primer sobre. A ver. Y empezamos con el grande. A ver. ¡Es branch! Y además es suave. Qué pasada. Empezamos con uno especial. Es el número 94. Vamos a pegarlo. A ver. Aquí tenemos el primer sticker de hoy. Aquí está. Qué sticker más chulo. Vamos a por el siguiente. A ver. Aquí tenemos a Poppy inflada. Este sticker me suena. Pero bueno. Vamos a comprobar si lo tenemos. Mirad, amigos. Ya lo tenemos. Este es el primer sticker repetido de hoy. Bueno. No importa. Vamos a por el siguiente. A ver. Aquí tenemos a Poppy con su guitarra. Qué chula. A ver. Es el número 100. Vamos a pegarlo. Oh, amigos. Mirad. Ya lo tenemos. No me acordaba de este sticker. Qué lástima. Vamos a por el siguiente. A ver. Tenemos a Chip y al rey. Aquí tenemos uno de los trolls pequeños. Es el número 7. Vamos a pegarlo. Y aquí lo tenemos. Esta monada de troll. Aquí está. Y vamos a por el último sticker de este sobre. A ver. Tenemos a Chip y al rey. con los trolls atrapados aquí. Madre mía. Es el número 120. Vamos a ver si lo tenemos. Mirad, amigos. No lo teníamos. Aquí está. El 120. Perfecto. Vamos a por el siguiente sobre. A ver. Y empezamos con el nuevo. A ver. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Empecemos por el grande. ¡Ah! Tenemos a Peke. Y además es uno de los especiales. Es suave. Es el número 73. Pero este sticker me suena. Vamos a ver si lo tenemos. Mirad. También lo tenemos rey. Tenías razón. Y este sticker ya lo teníamos. Así que vamos a por el siguiente. A ver, a ver quién tenemos aquí. ¡Ah! Tenemos a Grandullón. Es el número 145. Vamos a pegar. Mirad. Es esta página tan súper chula y tan colorida. Aquí lo tenemos. A ver. ¿Cuál es el siguiente? A ver. ¿A quién tenemos por aquí? Tenemos a Cooper. No sé si este sticker lo tenemos, pero es súper chulo. Es el número 78. Vamos a ver si lo tenemos. Y no lo tenemos. Así que vamos a pegarlo. Ahí está. Perfecto. Y a quién tenemos por aquí. Tenemos a Seda y Satén. ¡Qué guapas son! A ver. Es el número 69. Es el número 69. Vamos a pegarlo. Y aquí están. Qué guapas son. Tienen unos colores súper chulos. Vamos con el último sticker de este sobre. A ver, a ver quién tenemos por aquí. ¡Ah! Tenemos a Poppy. Me encantan los colores de Poppy. Me encantan los colores de Poppy. Es súper rarosita. Es el número 138. Vamos a ver si lo tenemos. Y aquí la tenemos. En su corazoncito pone... Soy la reina de los recortes. Porque es muy raro. A Poppy le encanta hacer libros de recortes. Bueno, vamos a por el siguiente sobre. Ya es el tercero. A ver... Uy, uy. Creo que estoy viendo algo de Pulpurina por aquí. A ver, a quién tenemos por aquí. Tenemos a Bridget. O debería decir Lady Pulpurina. Qué chulo. Está súper brillante. A ver... Es el número 157. Vamos a ver si lo tenemos. Qué chulo que es este especial. Es una pasada y brilla un montón. Es que los especiales de esta colección son súper chulos. ¿Habéis visto qué pasada? Bueno, vamos a empezar con los pequeñitos. El primer sticker pequeño... Salen Poppy y Branch. Qué guapos son. Es el número 103. Vamos a pegarlo. Y aquí tenemos a Poppy y a Branch. Estos pelotas son súper divertidos. Tenéis que ir a ver la peli. A ver el siguiente sticker. A ver... Tenemos a Poppy, a Satén, a Seda. Y parece que están en la ola de los abrazos. Seguro que se están dando un abrazo entre todos. Es el número 77. Vamos a pegarlo. Mirad, amigos. Ya tenemos la segunda pieza de este puzzle de cuatro. Vamos a por el siguiente sticker. A ver... A ver... ¿Qué tenemos aquí? A Branch. Y tiene esta cara de enfadado. Es el número 5. Vamos a pegarlo. A ver... Vamos a pegar a Branch. Aquí está. Y vamos a por el último sticker de este sobre. ¿A quién tenemos por aquí? ¡Ah! Es Bridget. Madre mía. Es el número 143. Vamos a ver si lo tenemos. A ver... Vamos a pegarle aquí a Bridget. Y en su burbujita pone... Mi nombre falso es Lady Pulpurina Brillante. Pero esta no es Bridget. Mmm... Aquí hay un secreto que no os puedo contar. Porque tenéis que ir a ver la peli. Y bueno, con este sticker hemos acabado este sobre. Vamos a por el último sobre del unboxing. A ver... Lo tenemos por aquí. Lo tenemos por aquí. Lo tenemos por aquí. Y aquí está. Vamos a empezar por el grande. Y tenemos a Branch. ¡Qué guapo sale en este sticker! Es el número 48. Vamos a pegarlo. Y aquí tenemos este sticker tan chulo de Branch. Aquí está. A ver... A ver... Vamos a por el siguiente sticker. Y a quién tenemos aquí? ¡A Grandullón! ¡Qué chulo es este sticker! El número 148. Vamos a pegarlo. A ver... Vamos a pegarlo. Y aquí está pegado este sticker tan chulo de Grandullón y el señor Vickers. Vamos a por el siguiente. El siguiente sticker... Tenemos a Diamantín y a Peque. Este sticker me suena, pero vamos a comprobarlo. Es el número 68. Mirad, amigos. Lo tenemos repetido. ¡Qué lástima! Nos quedan dos stickers aún. A ver... El siguiente es... Tenemos a Branch y este sticker también me suena. Es el número 136. Vamos a comprobarlo. ¡Vaya, amigos! Este también lo tenemos repetido. Solo nos queda el último sticker de este unboxing. Espero que sea nuevo. A ver, a ver... ¿A quién tenemos por aquí? Tenemos a Poppy con todos los pequeños trolls. Es el número 13. Vamos a pegarlo. A ver... Aquí tenemos el último sticker de este unboxing. Aquí está el último de hoy. Bueno, amigos. Ya hemos pegado el último sticker de este unboxing. Pero tenemos una cosa más. Una cosa que compramos en el cine. Un super chupa chups de troll con sorpresa. ¿Cuál será la sorpresa? A ver, vamos a abrirlo. Por aquí atrás lo tenemos. A ver... Por aquí atrás lo tenemos. Uy, me lo cargo un poco. A ver... A ver... A ver... ¿Qué será la sorpresa? A ver... ¿Se ha mirado por aquí? Si no... Si así... A ver... ¿Qué tenemos dentro? Tenemos un chupa chups de fresa. Súper rico. Y... A ver... ¿Cuál es esta súper sorpresa? A ver... Por aquí tenemos una guía. Que... Nos ponen todos los muñequitos de trolls. Mirad qué pasada. A ver cuál nos habrá tocado. A ver... Nos ha tocado a Grandullón. Aquí lo tenemos. A ver... Vamos a abrirlo. Mirad, amigos. Tenemos a Grandullón súper azul con el pelo súper suave y el senero tiques en los brazos. Qué bonito que es. Mirad por detrás. Lleva su ropa de color lila. Es súper bonito, amigos. Y esta cuevecita de color azul para ponerlo en las llaves. Qué pasada. Bueno, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo porque yo me lo he pasado súper bien en el estreno de Troll. Estoy haciendo el unboxing porque esta colección me gusta muchísimo y cada vez me gusta más. Pero bueno, antes de terminar, quería mandar un súper saludo para... Un súper besazo, amigos. Y bueno, como siempre, si os ha gustado, darle like, compartir para que sigamos haciendo vídeos y, sobre todo, suscribiros para ser mis amigos. Chao, chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.